Luis, ¿puedes venir? Por favor, quiero grabar un video contigo. Está en el baño, está ocupado. Bueno, voy a grabar el video de probando los dulces japoneses. ¿No quieres venir? Luis, ¿quieres venir a probar dulces japoneses? No quiere venir, ni modo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de vlog. Hoy solito, porque el peor de nada no quiere venir, se puso sus moños. Hoy no voy a hacer un vlog, hoy vamos a probar dulces japoneses. Desde hace tiempo yo miro estos videos acá en YouTube y me llaman mucho la atención que prueban los dulces japoneses, que dulces de diferentes países, mexicanos y no sé qué rollo. Y a raíz de eso se han puesto muy populares las cajitas mensuales de diferentes dulces, que pagas una mensualidad y te llegan cada mes dulces diferentes y variados y todo el rollo. A mí me acaba de llegar esta de dulces japoneses y se llama japanfunbox.com y me mandaron pues una cantidad decente de dulcecillos y los voy a probar. La verdad que yo esperaba algo diferente, como dulces, pero esto, no sé, se ven como papas fritas o algo raro. Así de que voy a probar de todos. Tengo mi botellita de agua en caso de que haya algún accidente y algo para la basura, porque nunca se sabe con los japoneses y sus dulces. Un último llamado, Luis, ¿no quieres venir? No quiere venir, está muy ocupado. Bueno, voy a comenzar con este que dice Sitori Chocolate. Vamos a ver, a ver qué tal sale Sitori Chocolate. Esos parecen croquetas de perro. Mira, cómo se ven. Huelen, eso va a estar rico yo creo, huelen a chocolate. A ver, a ver, mmm, esos sí me gustan. Saben a, son galletas cubiertas de chocolate, es lo que es. Mmm, muy rico, en forma de corazón. Ese sí me gustó, ese está delicioso. Ahora, este, ese está completamente en japonés. No lo entiendo, pero tiene brócoli, tiene miel y una papa. Me imagino que es papa con brócoli y miel. A ver si se hace, vamos a ver. Oh, esos, esos saben y huelen a las, a las, a las sabritas leyes. Idénticamente, pero esas tienen un sabor, son idénticas. Tienen como un sabor agridulce. Este, yo no le tomo el sabor a miel para nada. Mmm, son ricas. Mmm, esas también están buenas. Eh, esto, ¿qué será esto? Este es un vasito, parece una sopa maruchán. Vamos a ver cómo funciona. ¡Ugh! Pero primero voy a abrirlo porque, ok. Ya está. Ah, esto lo que es, es una, eh, sí, es una sopa maruchán completamente. Ahí está. Es eso, esto ni, ni la voy a coser porque a mí la sopa maruchán no, no creen que me gusta muy bien. Así que eso nada que ver. Estos. Eh. Híjole, es que está completamente en japonés. No le entiendo nada. Tiene un Pikachu ahí, un Pokémon. Así que ya lo encontré. Eh, son, ah, son unos sobrecitos. Vean. Sobrecitos de, pues no sé de qué. Es uno azul y es uno color dorado. Vamos a abrir los dos, uno y uno. Vamos con el primero con el color dorado. Y tiene, bueno, es que no sé ni qué tiene, ¿por qué? ¿Por qué? No está en inglés ni en español. Son, caray. ¿Qué cosa tan rara es esto? A ver. ¿Quién sepa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Luisito, necesito tu ayuda. Ven para acá. No quiere venir. Ah, ok. Son. Son esos palitos. Ay, hijo de su madre. Eso está horrible. Eso. Están como medios ácidos y sabe como a banana, como que... No, este no me gustó. Este no me gustó. Sabe como a un alcacerce de uva. Es que no sabe ni dulce ni, no sé, sabe como un medicamento expirado. Esto se llama Tohato. Tohato, no sé ni qué es el Tohato. Vamos a ver qué es el Tohato. A ver. Ah, son... Huele a palomitas de maíz con caramelo. Es lo que es, son como palomitas de maíz, pero en otra forma y es como otra textura. Pero está dulce. O sea, este sí me gustó. Esto es... Pues no sé ni qué sea porque... Miro figuritas, pero no entiendo ni más. De verdad, vamos a abrirlo. Ah, es una paletita. Una paletita y me imagino que se mete al polvito que viene aquí y está agridulce. No está mal. Una paletita lo metes al polvito, sale... El polvito sabe a uva y más nada. No se me hace muy gracioso ni muy... O sea, no. Pero está rico. Esto es... Pues vamos a abrirlo para ver qué es porque si no, no nos enteramos. A ver. Esto es como... ¡Ah, caray! Esto huele a pescado. Queso, queso, queso con... Es que la verdad que esos dulces me parecen tan... No sé, como que nos tienen gracia. Es como un pedazo de galleta, un pedazo de galleta, pan. No sé cómo explicarlo. Cubierta con queso. Está bien, pero no es mi tipo. Luego... Luis, ¿quieres probar dulces japoneses? No. Ven, a ver. Luis. Es que anda en calzones. No se quiere poner en la cámara. Luis. Te pones a un lado de la cámara. No hay problema. Ven para acá. Luis, ven a probarlo. No seas grosero. Esto es un polvito con esto. Vamos a ver en esta bolsa. Vamos a ver qué es. Luis. ¡Oh! ¡Qué interesante! Vean. Es como... Bueno, lo voy a abrir completamente. Es como esta tirita. Me imagino que son de esos de los que están bien agridulces. No está agridulce. Está muy dulce. Es como una gelatina cubierta con mucho azúcar. ¿Es lo que es? Aquí dice que tiene que ser sour paper. Es como un papel agridulce, pero realmente no está ni agrio ni nada. No, no tiene mucha gracia. Está más dulce que agrio. Esto. ¿Qué será esto? Son tres palitos diferentes. Pues hay que abrirlo, ¿no? Para ver qué rollo. Si me pongo a leerlo, ahí me van a encontrar. Porque, pues, ni chino ni japonés. Son japoneses. A ver. Tiene un amarillo, uno rosita y uno blanco. Vamos a por el amarillo. Un limón. Son como chiclositos. Nada diferente. Uno de fresa. Uno de limón, de fresa y de manzana. Nada divertido. O sea, nada. Un, oh, Kit Kat. Dos Kit Kat japoneses. Yo solo los había mirado en empaques negros o cafés. Ellos son en empaques verdes. Los dos son igual. Así que nomás voy a abrir uno. A ver qué tal. No, de en serio. Con que no sea de wasabi, estamos todos bien. Es el típico Kit Kat que todos conocemos y que todos hemos comido. Pero tiene algo diferente y no sé ni qué sea. Porque, pues, no entiendo japonés. Así que. O sea, no está mal. Pero. Está rico. Me gustaría saber de qué está cubierto. Lo que sí les puedo decir es que tiene 65 calorías. Este dulcecito. Muchísima. Me quedan tres. Este. Bueno, se ven como panecitos rellenos de fresa. Estos se ven más normalones. Son más normalones. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Chocolates. No, no son chocolates. Ah, ok. Oh, la, la. Vean. Son como un tipo de chocolatitos. Malechones, malechones. Pero ahí están. Mmm. Es una galleta de chocolate chiquitita con relleno de fresa. No está mal. Está dulce. Un sabor muy intenso a chocolate. Completo. Completamente sabor a chocolate. Me quedan tres. Y son estos. Tiene el Hello Kitty por ahí. Y vamos a abrir qué, a ver qué es. Oh. Esto yo creo, casi estoy seguro que van a ser pretzels. Pretzels, ¿cómo se dirá en español? Son esas galletitas saladas que a veces las cubren con chocolate y todo ese rollo. Y creo que van a ser eso. No sé, pero se ven como eso. Sí, es lo que es. Nada más que no tiene sal. Está cubierto en fresa. Está bien, no está nada mal. Tengo dos. Este son naranjas y se sienten como gomitas. Así de que yo creo que van a estar ricas. A ver. Son gomitas con... Mmm. Ay, son muy agrias. Son gomitas... Con sabor naranja. Están súper... Muy agrias. Y por último... Este paquetito me imagino que son chicles. Por el empaque puedo juzgar. Y tienen un durazno. Vamos a ver si es cierto. A ver. ¡Ah! Pero primero déjenme poder abrirlo. ¿Por qué? Este lo han asegurado... Demasiado. Demasiado. Luis. ¿Puedes venir? Luis. Luego ustedes me dicen que yo tengo la culpa que él nunca sale, que no lo quiero sacar. Él no quiere. Se pone sus moños. O sea... Estos, miren. Ay, son estos cuadrititos. Vamos a ver a qué saben estas cosas. Luis. Luis. Huelen a durazno. Fresco. Ay, son durísimos. Eso no son chicles. Son... Es como un chicle dulce. Es como un plástico dulce. Pero no es un chicle. Se siente como esos... Esos plásticos que les doy a mi perro para... Para que se entretengan mordiendo algo. Mmm. Está rico, pero... Sabe a plástico. A plástico dulce. Mmm. Está bien, pero tengo que admitir que mis preferidos, mis preferidos... Son estos tres. Los tres primeros que abrí son muy riquísimos. Este de chocolate... Muy rico. Mmm. Ese sí. Y eso que yo no soy muy acá de chocolate, pero este... Riquísimo. Estos que son como palomitas de maíz con caramelos, sí me gustaron un montón. Ah, es corn, es... Es maíz. Sí, pues palomitas de maíz es lo que es, son maíz. Esas son ricas. Muy ricas. Y... Estas, que son como las... Las chips Lay. Idénticas. 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 ¿Luis? ¿Luis? ¡Luigi! ¡Fuildo y no quiere venir! ¡Eso es el...! ¡Ay, Luis! ¡Ven! ¡Luis! Pues Luis no quiere venir Este fue mi Probando los dulces japoneses Solo para salir de la rutina Para no traerles un vlog diario todos los días Algo diferente Recuerda suscribirse y seas nuevo por aquí Nos vemos el lunes A la misma hora, aquí mismo Con un nuevo video vlog ¡Adiós!